Música Ey tú déjame ver que es lo que tiene debajo del vacío Vamos a perder el tiempo pensando Es que este lugar no se caerá con tanto muchacho insano Ey tú ya deja de reír Ahora que tu sonrisa es como el fuego Me he puesto a pensar en muchas cosas diferentes en verdad Ya no puedo seguir así Necesito chuparte la lengua ahora Ey tú ya deja de joder Ahora que ya tenemos un poco pa' beber Me siento un poco atalumbrado Quizás un poco cansado No quiero salir a ningún lado Me siento paranoico El tiempo es malvado Ey tú ya deja de sonreír Sabes que puedo ser cruel Ayúdame 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 Que tal si nos vamos al estado de Texas Y ahí conquistamos una fresa Vamos a la ciudad de Phoenix Y también nos pegamos unos buenos llegues Y tú ya deja de pensar que soy un blando Tengo tanto poder que ni siquiera puedes imaginarlo Estaba pensando en el ayer Estaba pensando en quemar un árbol Estaba pensando en quemar a tu padre Con gasolina A sal Y tú ya deja de reír Ahora que necesito curarme un poco Me siento como un mono I'm looking to I'm looking to I'm looking to I'm looking to Cuando estaba en los lugares por Jalisco Mi compadre no aguantaba la cruda del perijo Le dije cálmate que la vista es hermosa Y también la muchacha vestida de rosa Y tú ya deja de pensar Ahora que estamos aquí en este Temazcal Vamos a partirle la madre a todos Vamos a tirarle las piedras que tienen ahí adentro Vamos a matarlos Aquí tengo mi cuerno de chivo Y tú ya deja de decir que soy un blando Tengo demasiado poder y ni siquiera puedes imaginarlo I'm looking to Gracias.